¿Qué estamos recogiendo en las piernas? Porque vamos a ir llevando el control de la asistencia. De la asistencia. Porque es que hay mucho, no, mirá, ¿qué dicen? Allá viene y me cuenta. Aquí no se trata de eso. Porque el carabajo que nosotros no sabemos es diálogo. Aquí todos los diálogos nos levantamos es vaciando cómo resolvemos nuestros problemas y cómo salimos adelante. O sea, la lucha es lucha. Entonces vamos a hallar un control para ir mirando la asistencia. Es entendible que hay gente que no puede venir porque están en otras partes. Oye, ¿cuál es el compañero perro? Porque están trabajando. Oye, pues nosotros tenemos en una empresa de pollos, tenemos por ahí 30 compañeros trabajando. No hay ninguno, pero malos están trabajando todos. Entonces cuando tienen la porquería se vienen. ¿Sí? Y así. Pero uno ya sabe que no vienen, no es por pereza, sino porque obligatoriamente no pueden venir. O de otros municipios, o de otros departamentos. Nos reunimos con el señor gobernador esta semana. Y a qué hora estamos a esa reunión con el señor gobernador de la edad. ¿A qué hora estamos a esa reunión con el señor gobernador? Y a qué hora estamos a esa reunión con el señor gobernador de la organización. Entonces me pregunta que yo invité a unos compañeros. Además porque en la reunión no podían estar allá. O sea, tenían que, ellos me esperaban. Porque la metodología que ellos están utilizando es que llegamos 30 o 40 entidades. Entonces todos entramos. Cada uno tiene su puesto. Nadie puede entrar con delegación. ¿Por qué? Porque no hay donde sentarnos. Y dos o tres horas son compañeros parados. Eso es muy duro. Entonces yo les dije, espéreme, aquí en la antesala. En la antesala que yo hablo con el gobernador. Pero cuando tengamos que reunirnos todos con él. Entonces nos reunimos todos, ¿está claro? Señor. Nos reunimos todos. Eso es que, preparando el camino. Van a llegar al cielo si es que llegamos allá. Yo sí. ¿Cómo? Yo sí. ¿Qué medio? No, no, no. Jamal, jamal, jamal. ¿Ah? No, no. No, no.